No hay manera, no hay experimento en actualidad que haya demostrado que la Tierra gira, entonces vos decís, pará, ¿cómo? Hola, buenos a todos, ¿qué tal estáis? Gracias por ver el video. Hola Alberto, vamos al contenido especial que te he enseñado hace un rato. Ah, ese contenido especial, ¿no? Ese contenido especial. Os lo voy a comentar desde el inicio para que la gente me entienda mejor. Hace tiempo, no demasiado tiempo, que a cierto divulgador de terapianismo le estaba viendo unas actitudes extrañas, como si fuera un Yadoss, pero un Yadoss marca blanca, un Yadoss de Hacendado, un Yadoss, pero malo. Si el original es malo, la copias aún peor, ¿no? Sí, o sea, es un Yadoss, pero sin decir fucking panza, ni mileurista, ni croissant, ya sabéis. A lo cutre, muy a lo cutre. Y resulta de que hace un ratito, voy a compartir... Toda la pantalla, luego me la devolvéis, lee todo tuyo. Aquí tenemos, tenemos coaching personal con Miguel Martínez, también conocido como Alarma Mundial, ¿vale? Para los que no conocierais su nombre. Servicio de coaching personal 24-7. Acceso ilimitado a llamadas, videollamadas y WhatsApp. Apoyo constante. Facturación mensual. 200 triuletes para que te haga de coaching, el de Alarma Mundial, o sea, para tener a un TP de coach. Estamos hablando de una persona, de las cuales yo suelo comentar, que lo justito para pasar el día. Sí, y la imagen de la publicidad, esa de a tu lado, es como... Uno de los terraplanistas que más desubicados suelo encontrar... A ver, de por sí ellos ya tienen problemitas para aceptar la realidad. Vamos a decir las cosas como son. Pero ya que uno de los más desubicados, uno de los que, no te voy a decir del que más, pero sí que veo más alejado de la realidad, que no se entera absolutamente de nada, te quiere hacer de coach. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Estas personas, porque yo me imagino que al igual que lo está haciendo este personaje, lo harán otros tantos, han visto un filón. El terraplanismo es conocido por sus malas prácticas, por sus prácticas deshonestas. Y porque aparte del terraplanismo últimamente quizás ya no les deja mucha pastita. Y hombre, solo que te entren cinco tontainas en esto del coaching, pues mil euretes que te llevas. Esto, chicos, es una presunta estafa. Ah, claramente. Si está imitando el modelo de Yados, pues claramente esto es una imitación del modelo de Yados, u otros genios de este estilo, ¿vale? Supongo que tarde o temprano acabará saliendo junto con alguno de los coach grandes, Yados o alguno de los alumnos aventajados de Yados, en alguna de sus masterminds para que los conozcan, o incluso, lo he dicho, con el mismísimo Yados, y alguna patraña de estas. Imagínate el cachondeo de comentar esa cosa, Curvet. Pero es que si sería alguien que tendría cierto carisma, que todavía podría ser el clásico vendemotos, pero es que es el tonto del pueblo, es que es el tonto del barrio, o sea, es la persona menos indicada para hacer esas presuntas estafas. Ah, solo te digo una cosa, si tú ves la mayoría, si ves al propio Yados y a gente por el estilo que hace estas cosas, no son precisamente auténticos genios, ¿eh? No estamos hablando de genios... Hombre, porque es que es que te he dicho yo lo que te he dicho antes de iniciar el Meet, antes de iniciar el directo, mejor dicho, Yados precisamente no es un edudito, quiero decir, tampoco es que tenga mucho carisma. Entonces, de ahí la frase que yo te dije, de que si el original es malo, imagínate la copia. Pero claro, pero tú imagínate que este chalau de alarma mundial acaba en una de las masterminds esas del Yados, y lo comentamos y él explicando su historia. Bueno, yo era terraplanista y quiero escalar mi negocio y enseñarles a todos desde mi coach que la tierra es plana, no sé qué. ¿Y por qué coach? Os comento la historia del inicio. Una especie de coach intenta hacer el papel de psicólogo, de recomendador, de consejero, pero claro, obviamente tú no puedes dar técnicas ni recomendaciones de psicología sin ser psicólogo, porque te metes en un benenjenal, porque prácticamente estás haciendo intrusismo y te metes en un problemón. Entonces, pues toda la gente que se metió en ese chamullo dice, pues voy a quitar el tema de psicólogo para apoyarte, borro esa palabra, y pongo coach y me quedo más a gusto que en brazos. Además, como no eres psicólogo, no puedes poner psicólogo y poner coach es una cosa genérica, no es ningún título, no estás usurpando ninguna función, y bueno... Pero por ello no deja de ser una presunta estafa. Chicos, ya, bromas aparte, no caigáis en ese tipo de charlatanes. Es que siempre, siempre, no falla, siempre todas estas mierdas vienen del mismo colectivo de personas. Siempre. Y por aquí nos dice David Treviño, ya dos este P. Que se sepa, ¿no? Pero si me dices que lo es, yo me lo creo, ¿eh? No le pondría ninguna pega. La nueva medicina germánica se estuvo promocionando en base del colectivo terrapanista. La energía milagrosa se estuvo promocionando utilizando de base el terrapanismo. Ahora, los del fondo de la UIA lo están usando para sus intereses personales y también servicios de coach, que obviamente es otra presunta estafa, porque, a ver, una persona que vive alejado, no hay más que escucharle, que vive completamente distanciado del mundo real, que piensa que la Tierra es plana y un montón de absurdeces más, es que no vale para consejero de nadie. Ni siquiera para él mismo. Ni siquiera para él mismo. O sea, él, creo que el transcurso de la vida normal de cualquier ciudadano, para él ya puede presentar un problema. Imagínate, imagínate siendo coach. Bueno, 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 bueno. Yo le recomiendo que primero, cuando barra su casa, que se ponga barrera de los demás. Pero que no juegue a ser consejero de nadie y que, por favor, que no haga presuntas estafas. No haga presuntas estafas. A ver, yo llevo muchos años en esto y se ve, se huele, se sabe a lo que va. O sea, no. Habrá alguien que cuele. Desgraciadamente habrá alguien que cuele. Pero este tipo de cosas hay que hay que coger, hay que denunciarlas, o denunciarlas en, bueno, en todos los sentidos. Y... No, no. Esto no se debe permitir. ¿Has visto las cartudas que te han mandado en Discord? Sí. Acabo de ver. Es el cual... Entiendo que es el camionero, ¿no? Sí. Es el... Eres el... Supongo que necesitas esa... Esa mentoría de coaching. Confío. Creo que eso es lo que necesitas. De conductor de coche a coaching. Sí. Sí, 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 sí. En fin. Después dice que no, ellos no están interesados en el dinero, ¿no? Que va. No, 200 euritos de nada, campeón. Normalmente cuando se suele hacer esta estafa son de 70 euros o quizá un poquito más, ¿no? A ver, si han aprendido de Yadoss que esto parece una copia de Yadoss, Yadoss te pide 1.200... A lo sumo, cualquier persona así o tonta puede llegar a pagar 120 euros o cosas así y dices, bueno, va. Hombre, si es por ahí que pagan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 por estas paridas. Pero eso digamos que es con criptomoneda o algo de eso, ¿no? Así, 200 euros que por decirte que tienes que pensar muy fuerte y ya está. Sí, 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 con cuatro frases de autoayuda y que te digan que te tienes que levantar a las 5 de la mañana. David Retoplus dice... Se están quedando con vosotros, enteraros, enteraros. Ya veis, el terrapanista que no sabe ni en qué puto planeta vive y que dirige unas tonterías que dan a entender que está completamente perdido distanciado del mundo real quiere enseñar a los demás a hacer lo que hacer de guía espiritual. Sigamos, sigamos. Es que a mí me da vergüenza, pero bueno. ¡Gracias!